Yeah, Mr. Walker, hello, welcome back. I love you, 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 okay, 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 me llamo William Walker, vengo de Tennessee, tenemos un proyecto que interesa por aquí. Okay, okay, llegó la civilización, a estas tierras de por aquí, y estas tierras lo digo yo, estas tierras son para mí. A todos los que vengan a estas tierras a susurpar, prometo 100 hectáreas solo para comenzar, en todas estas tierras quiero que se escuche bien, prometo para la esclava, para el que me sirva a pie. Okay, 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 haremos una alianza que permita progresar, y los sobresalvajes en inglés aprenderán. Será una democracia como tenemos allá, la paz solo es posible cada quien en su lugar, tenemos decidido que América Central, de Estados Unidos hay frontera natural, Centroamérica será de los americanos. Y no permitiremos que venga ningún extraño, y no permitiremos que venga ningún extraño.